El otro día, en un stream de Pedro Guijarro, entrenador de SK Gaming, supongo que si estáis en este canal lo conocéis, pues es el coach de SK desde hace un montón de años, el caso es que en un stream suyo estaba hablando, hizo como una nota de Excel en la cual se puso a especular un poquito sobre los fichajes que se van a venir en esta Chili Season, ¿vale? Es decir, lo que va a cambiar para la temporada 2025. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que Pedro, siendo entrenador de SK, ha dicho que Joker se va. Pero no solo eso, he hablado con más personas del competitivo sobre su opinión y también me han dicho que Joker se va. Claro, a partir de ahí es donde cada uno puede mover sus fichas. Cuando digo que me han dicho que Joker se va, es su opinión. Es decir, nadie sabe si Joker se va a ir o se va a quedar. Opinan que se va a ir. No sé por qué, ¿vale? Entonces, a partir de aquí ya podemos empezar a especular un montón de cosas. Por ejemplo, si Joker se va, ¿a dónde se va? Bueno, pues según Pedro, vuelve a Replitotten. Yo esto, por ejemplo, no lo veo tan claro. Es decir, no me pega que Joker entre de nuevo en Replitotten. ¿Vale? Eso es lo que no me pega. Claro, a él le pega porque el puesto de aquí lo desplaza hacia aquí. Es decir, Kao se va a un Team Queso. Por eso a él le encaja, porque él en la creencia de que Kao se va a marchar a un Team Queso, queda hueco libre de Replitotten. Como Joker se va a ir de SK, pues vuelve a su equipo y entonces SK ficha a Jero, que es un drafter bastante bueno, ¿vale? Un jugador que draftea. Yo no veo estas cuentas tan claras. A lo mejor sí, ¿eh? Pero yo digo. Si Jero viene aquí, como parece que se especula. Esto es mi opinión, ¿eh? Si queréis la de Pedro, vais a su canal de directos y lo veis. Esta es mi opinión. Si Jero viene aquí, lo que queda es un hueco libre aquí. Que él mete a Angel Boy. Que yo no creo que vaya a volver a Angel Boy. No sé, igual sí. Ya os digo que es mi opinión. Entonces lo que puedo hacer es meter a Joker aquí. En Z Division. Eso me cuadraría más. Sería dejar Replitotten tal cual estaba y simplemente cambiar Jero por Joker. Exactamente igual que el año pasado pasó entre Joker y Kao, que se cambiaron de equipo. Yo creo que eso podría tener mucho más sentido. Luego, a partir de ahí, se puede empezar a enrevesar todo muchísimo más. Por ejemplo, otra opción que podría ser es que, partiendo de la lista que ha hecho Pedro, Angel Boy sí que entre. Y yo estoy pensando que igual no. Efectivamente, el hueco de Angel Boy, que era de antes de Jero, Jero pasa aquí. Por lo cual, esto estaría a Checkout. Estaríamos de acuerdo. Angel Boy entra y Jero se desplaza. Pero yo sigo manteniendo que Joker se va a Z Division. Lo que pasa es que yo meto a Joker por Nowy. Y a Nowy lo desplazo y lo meto en el hueco de L9. Un jugador de tanques. Por ejemplo, al que no creo que vayan a tocar nunca es a Jossi. Yo a ese le veo completamente inamovible de SK Gaming ahora mismo porque está a un nivel de locos. Pero sí que creo que se podría hacer un SK con Jossi, Jero. O sea, yo creo que esto casi podría ser una opción muy, muy, muy viable. Y luego habría que ver si L9 se mueve por Nowy o no. Que es muy probable que tampoco y que se quede en este equipo tal cual está. También una opción bastante válida es que nadie fiche por nadie. La idea es hacer un vídeo opinando de cambios. Si no hay cambios, pues no hay vídeo. Entonces, bueno, esa sería una de las opciones, ¿no? Sí que es cierto que parece bastante sensato creer que este equipo no se va a tocar. Es decir, un equipo que acaba de ganar el Mundial no parece fácil que se vaya a tocar. Luego, por ejemplo, tenemos aquí a Drage, que es un pedazo de jugador que ha quedado fuera este año de los Wolves. Y que podría entrar para ver un relevo a Mebius que podría venirse a un equipo nuevo. Que yo, sinceramente, no sé qué pinta este equipo aquí. Pedro obtendrá sus informaciones para acompañar a Nob y a Rama, que ya formaban equipo hasta hace poco, ¿no? No era esta organización, pero bueno. Y luego, también por apuntar un poquito, el tema de Chaos. Yo creo que Chaos se va a quedar aquí. Aquí donde está. Yo creo que no se va a mover. Yo creo que Chaos estuvo dos años en Clash, dos años en SK y se va a meter otros dos años de Replitotem. Pero, por supuesto, lo que no veo es una incorporación de Guiyu VGX. Eso no lo veo. Yo creo que aquí, pues, Pedro estaba jugando un poquito a cosas que le molarían a él. No cosas que vayan a pasar. Sobre todo porque no sé qué nivel tiene actual Guiyu. Es decir, Guiyu que se dedica más a la creación de contenido. Bueno, no. Se dedica a la creación de contenido. Ya no es jugador profesional. Entonces, tienes que volver a incorporarle como jugador profesional y a saber en qué punto se ha quedado. Y eso especulando, dos cosas muy sencillas. Una es, yo no veo nada claro que el PSG vuelva a Brawl, pero es que tampoco veo nada claro que Team Queso vaya a entrar a Brawl. Y lo digo teniendo Team Queso como equipo. Es mi club. Pero yo no tengo informaciones de que Team Queso vaya a hacer roster. No lo sé. Es decir, no es mi departamento. Yo no me encargo de eso. Puede que le estén armando, ¿eh? Pero me suelo enterar. A veces no me entero. O sea, podría pasar. Es más, si se le están haciendo no quiero ni saberlo. Si estoy haciendo este vídeo es porque no tengo ni puñetera idea. Si alguien me hubiera contado algo, no haría el vídeo. Entonces no tengo ni idea. Lo que puede parecer, yo creo, seguro entre comillas, no. Más que seguro es que tiene buena pinta. Es que Jero vaya a venir a SK. Es que Joker vaya a salir de SK. Pero claro, le pongo el check out aquí en el sentido de que check out a que Joker se va a ir. Pero no a que vaya a venir a Repli. Yo creo que no va a venir a Repli. Se va a ir a otro lado. Y a mí me huele a que va a ser a Z. Pero claro, vuelvo a insistir que no tengo ni puñetera idea. Equipos que se van reforzando. Y por supuesto, jugadores que ahora mismo no tienen una organización detrás fuerte. Y que deberían de tenerla por calidad. Así que iremos viendo. Lo que está claro y por resumir es que hay un equipo fuerte. Da igual qué combinación hagan, va a ser fuerte. Segundo equipo fuerte. Da igual qué combinación hagan, va a ser fuerte. Tercer equipo fuerte. Da igual qué combinación hagan, va a ser fuerte. Cuarto equipo fuerte. Y vuelvo a repetir lo mismo. Da igual qué combinaciones hagan, va a ser fuerte. Después vamos a tener que tener un equipo fuerte que es el que era Eclipse Arisport. Ya veremos a ver si con la entrada de drague o con qué cambios. Y luego vamos a tener que tener un sexto equipo bueno adicional. Que es el que tenía Ángel Boy, Knob y el bueno de drague. Vale, que aquí se está bifurcando en 200 personas diferentes. Pero bueno, incluso podría hacerse un séptimo equipo bueno con gente muy buena que no tiene equipo. Véase, pues yo que sé, que se quede por ahí fuera un Medius, un drague y un Gas. Y que se forme ahí un equipo que pueda petarlo. Es decir, Europa tiene potencial para tener siete equipos de nivel. Cuatro muy buenos, ¿vale? Cuatro muy, muy buenos. Y habrá que ver cómo funciona. Otra cosa que no hemos comentado es el tema de entrenadores. Habrá que verlo. Vale, yo ahí sí que ya no me quiero meter, ¿no? No sé. Bueno, pues sí, evidentemente los que han funcionado continúan. Por ejemplo, meten aquí a Rol en una organización que yo creo que no va a entrar. O sí, no lo sé, ya lo veremos. Rol son los dos que yo creo que tienen que tener un equipo bueno. Pero veremos a ver de qué región. Y bueno, mi gente, vamos a dejar el vídeo por aquí. No sé si os ha molado este vídeo. No tengo la menor idea. Era así un poquito hablando del competi. Y si queréis más vídeos como este, hablando de fichajes o si queréis que os traiga las noticias a medida que se vayan produciendo del competitivo, de qué jugador se va a dónde, de dónde ficha un entrenador. Si queréis que os traiga noticias del competitivo, dejarle un pedazo de like al vídeo y ponerme un mensaje en la caja de comentarios para saberlo. Yo lo dejo por aquí. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.